El ministro de salud y protección social Fernando Ruiz detalló nuevas decisiones para el plan nacional de vacunación contra el COVID-19. Ahora el gobierno autoriza la aplicación de dosis de refuerzo en población de 12 a 17 años en el país con vacunas Pfizer. Con esto completaríamos con refuerzo para toda la población susceptible, por lo cual es importante que hagamos esta oferta y comunicación efectiva para que la población pueda acceder. El anuncio lo hizo en el desarrollo del puesto de mando unificado 125, llevado a cabo en Cartagena, desde donde pidió mayor apoyo de los entes territoriales.